Así que bueno, y ahí lo vemos a Elegante, que fue la gran figura del programa del sábado a la noche. Bueno, que ahora está en todos lados Elegante, ¿no? Y también la chicañó un poco a Juana con respecto a esto de que no estaba Mirta y dijo que a él le gustaría ir a un almuerzo o a una cena y que esté Mirta. Y Juana entonces lo empezó a cargar y le dijo, bueno, listo, te están llamando por el fondo, te tenés que retirar. Así que bueno, Juana, al final le terminó agarrando el gustito, ¿no? A la conducción y al programa, ahí está. Y bueno, sí, ya es como que ya se adaptó muy bien, por suerte. Era como algo que no quería, pero bueno, ahora ya está completamente adaptada y bueno, tiene el derecho de decir, bueno, te podés retirar. Claro, te podés retirar. Sí, 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 porque el programa ahora es de Juana. Pero es una realidad a todos los que están ahí en el programa de Mirta. ¿Quieren estar con Mirta? ¿Quieren conocerla? ¿Imaginate Elegante también? ¿Qué? Seguro y te digo que me parecería súper interesante una mesa con Elegante y con Mirta Elegante. Obvio. Hay unas fotos también exclusivas, aprovecho para sumar, de Elegante con su novia, que van a ser papás dentro de poquito, están en el Instagram de Ciudad Magazine, si las quieren ver, llegando al programa. Así que bueno, también en un gran momento, hablábamos hace un ratito de Pablo de Londra, bueno, Elegante también está en un gran momento personal y profesional, por supuesto, y llegó a la mesa de Mirta. Sí, y llegó a la mesa de Mirta. También habló del trabajo solidario de la madre, que tenemos un tape que quiero verlo, queremos verlo, dale. Y vos hacés unas tareas solidarias con tu mamá, ¿no? También. Sí, las mantenemos haciendo hace como dos años, dos años y medio. Antes de la pandemia. Claro, ollas populares, llamamos, ¿no? Más que nada, además de eso, siempre es ayudando ahí entre la gente del barrio, entre nosotros. Capaz que viene alguien que, mirá, tengo esto y no lo voy a usar, pero viene, lo deja y se lo damos a alguien que lo precise, o así mismo alimentos, lo que sea, puede ser ropa, ¿viste? Siempre hay alguien que precise. Y bueno, ahora con el movimiento que estoy teniendo yo, quizá no estoy tan presente, pero lo seguimos haciendo, tratamos de que no se corte. Y la gente del barrio, los pibes, los que se juntaban conmigo, como que agarraron esa maña y lo que siguen haciendo que yo no esté. Y vos, un referente increíble para todos los pibes. Así mismo, como estábamos hablando, antes de salir, algún día terminaré la escuela y llevaré una carrera, o sea, claro, cargaré una carrera, dos, si puedo. Ah, bueno. Es importante que lo termines, porque sí, sos un ejemplo para mucha gente. Está bueno saber, estudiar, informarse. Qué lindo y qué interesante, ¿no? Él no podía estar con todo, pero sus amigos, sus compañeros tomaron las riendas para seguir con esta movida solidaria, que es muy importante. Y uno siempre lo dice, bueno, tengo un suéter de más, no lo estás usando, no lo usaste en meses. Entonces, listo, donalo, y así va sucediendo esto que es muy lindo. Me encantó, Mica. ¿No les parece un fenómeno muy interesante, por lo menos, analizar esto de elegante? Porque son personajes que no les importa absolutamente nada el marco en donde están. No les mueve, digamos, la timidez, sino que ellos se mueven frescos. Tenías un político enfrente, un periodista, bueno, intelectual, digamos, ¿no? Al lado como a San y a Chechu Bonnelli y tenías a la mismísima Juanita Belé. Y el tipo estaba como en el living de su casa y hablando muy genuinamente, como contando la parte social. Pero justamente por eso es quien es, porque es genuino estando donde esté. Pero viste que hasta... No tiene ese pudor, como se puede decir muchas veces, de por qué se va a sentir distinto. Un prejuicio en un momento inicial, exactamente, en donde creo que muchos decían, bueno, que la música es elegante, que haces un vago. Y después con el tiempo la gente se fue dando cuenta que obviamente la música está abierta a criterio de todo el mundo, pero la parte social esta te demuestra que hay mucha gente que hace cosas que no se saben, ¿no? Y que también hay que visibilizarlo. Y después se dio también una gran entrevista donde se lo vio a Feynman con Elegante, que era un choque muy esperado. Y que cuando la gente dialoga se entiende un poco más. Y tal vez ese prejuicio inicial de mucha gente se empieza a correr. O este pibe Elegante termina siendo un pibe de barrio con ganas de luchar, de ser mejor, de superarse. Y además nos hace bailar un poquito. No, acá ya se ponen a bailar los chicos. Lo más interesante es que justamente está el prejuicio de la sociedad, pero a su vez él te está diciendo, yo en este momento no puedo estudiar, pero quiero hacer una carrera, dos carreras. En este momento tiene que aprovechar su carrera musical que le está yendo muy bien. Y así de esta manera está ayudando a mucha gente. Pero no está diciendo, no, yo ahora no voy a estudiar. Está diciendo que quiere estudiar. O sea, todos pueden crecer si insisten, como siempre decimos, la perseverancia. Y bueno, me parece que es un gran ejemplo. Y ojalá cumpla y pueda cumplir de terminar de estudiar y se pueda dar ese lujo de parar un poquito para poder hacerlo. Y bueno, hay muchos que están aprovechando la oleada de Elegante y no sé cuánto les creo después que les gusta Elegante. No, sí, sí, sí. Digamos eso. Y en esa mesa vi un par. Pero bueno, digamos, sí. Hace bombo, ¿no? Esa época electoral, pero bueno, nada. Pero es así, es así. Bueno, nos gustó mucho esto. También fue muy divertido el momento de los cubiertos. Claro, bueno, porque la típica, vas al programa de Elegante Alegante, como a cualquier evento, fiesta, etcétera, tenés, no sé, tres, cuatro cubiertos mínimos de cada lado. ¿Por cuál se empieza, no? ¿Sabemos todo por cuál se empieza? ¿En casa y todo? ¿En el exterior al interior? Ahí está, bueno. Usted por qué es una señora. Pero es difícil. Uy, me mató con lo de señora. No, no. Es complejo para muchos. Es complejo. Claro, incluso muchas veces ha pasado que es muy divertido cuando está el plato de sitio y el plato principal y arriba el de la entrada. Y cuando se mueven, es muy gracioso para muchos. Es muy incómodo también. Pero fue tan espontáneo, como lo preguntó, que fue muy gracioso también. Pero que eso es ni más ni menos que nadie. Y tampoco por no saber eso, por no haber ido nunca a una mesa quizás tan elegante. Mirá cómo juega con las palabras. Así que, bueno, lo preguntó, se lo contestaron y pudo, bueno, por supuesto, probar las delicias de la mesa de Juana. Seamos honestos, vamos a ser honestos. En una mesa protocolada, porque es el programa de Mir, en la mesa de Mirta, la peleas, la pilota. Ahora, en un asado entre mí, dame dos cubiertos. Ya está. Con eso ya resolvamos. Se come el postre con el mismo tenedor que se pinchó la carne, incluso. Y ahí, y se moja con vino también. ¿Cómo se...? Pará, 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 pará. Ya me... ¿Cómo? El postre también se le echa un poquito de vino también. Sí, al flan. Es una receta italiana, me lo contaron. Y se come con el vino. No, o sea... Y mezclando sabores. Se me... No, el marinaje es de otra manera. Y yo... A mí me lo contaron mal entonces, pero bueno, por eso digo. No, pero algunos quisieron decir como que también estaba arreglado justo en ese momento. Es así. No puede ser. Yo creo que Elegante es un pibe muy vivo que, por supuesto, sabe mucho. Ha vivido muchas cosas, sabe mucho. Y obviamente que todos los artistas también tienen una sensibilidad grande y estas son cosas que se abran. Y quizás, bueno, fue ahí un poco armado, pero quedó divertido, la verdad. Sí. Fue un poco para descontraxión. Quedó divertido, pero a su vez muchos empezaron a darles. Estás yendo del programa de Mirta. Me vas a decir que no vas a preguntar cómo comer, o sea... Pero yo creo que muchos que han ido a lo largo de estos más de 50 años de Mirta Alegrán en la pantalla de la televisión argentina y en Canal 13, por supuesto, no han sabido qué cubierto agarrar, qué vaso agarrar, en qué vaso va el vino tinto, la gaseosa, el agua. Lo he visto en muchas otras ocasiones. Sí, bueno, no todos se tienen que usar el protocolo. O sea, bueno, cada uno tiene sus mañas. El tipo hace las preguntas que uno, viste, pregunta de cómo arranco con los cubiertos. Claro. Te hace una canción con el abeciario, te educa constantemente. Pero claro. Te da tips, te da tips. Ahora esperamos el tema con los cubiertos. Te da tips, sí. Sí, la gente de la casa quiere saber eso, cuántos cubiertos hay en esa mesa, por cuál se empieza, qué están comiendo. A veces eso es mucho más interesante que otras cosas que puede decir. No elegante, sino quizás otra gente que estaba, por ejemplo, el sábado de la noche. Tendría que haber acelerado más. Tendría que haber dicho, oye, este que está al fondo, ¿qué hace acá? Es asistente de producción, está ahí como diciendo, ¿qué pasa? Sí, eso es lo que queremos saber todos, ¿o no? Sí. Me mató, me encantó. Me encantó, la verdad, fue muy divertido y hubiese sido más divertido con la chiqui. Ya que está lo de sí. Eh, olvidate. Sí, hubiese sido muy divertido. Me hubiese encantado. Yo lo quiero ver, sí. Yo creo que cuando vuelva a la casa lo va a invitar, porque es un fenómeno, por supuesto, elegante. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a dejar el tema de elegante acá. Dale. Vamos a hablar.